Bienvenidos a Estilocracia. Para mis amigos estilócratas nuevos que son de reciente ingreso en el canal, me voy a permitir recomendarles dos videos que ya grabamos hace tiempo. Uno se refiere al uso de la servilleta, porque aunque usted no lo crea, la servilleta también tiene sus reglas de urbanidad. Y el otro se refiere a una manera correcta de cómo comer langosta. Espero que a ambos les sean de utilidad y si les gustan, les pido que le den like a mis videos, se suscriban a mi canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.